Mediante comunicado a la opinión pública, la Asociación de Campesinos del Corregimiento de Puente Sogamoso denunció las amenazas de las cuales vendrían siendo víctimas por parte de grupos al margen de la ley que operan en esa zona. Según ellos, les tildan de colaboradores de la guerrilla. Algunos enemigos de La Paz, hablemoslo así, han empezado a señalar la directiva de la Asociación Campesinos del Corregimiento de Puente Sogamoso. Desde que nos fundamos como tal, nos han señalado de guerrilleros, de intrusentes, una cantidad de cosas. William Arias, comandante operativo para el Magdalena Medio, aseguró que una vez conocen el comunicado procederán a realizar el contacto con dicha asociación a fin de evaluar a profundidad las amenazas. Claro, inmediatamente una vez acabo de conocer el documento, tomaré contacto con esta comunidad para escucharlos y mirar qué cursos de acción nosotros como Policía Nacional debemos de tomar en aras de garantizar la seguridad de toda esta comunidad. Ha hecho un llamado especial a organizaciones y asociaciones que sean objeto de amenazas para que procedan a denunciar y de esta forma puedan las autoridades tomar acciones al respecto.